La primera etapa, el una, el Vasco, y el Vasco se la juega a Roa Barrena, no había penal, sí, penal, 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 dice Brasera, penal, penal para Tigre, el Vasco, Guapio se la jugó, hay penal para Tigre. Qué grande el Vasco, empezó la jugada con un pique de un chico de 22 años, y la terminó con la experiencia de uno de 34, todo el oficio de Roa Barrena, pero ojalá tengamos toda la secuencia, porque Roa Barrena pasa sin pelota, y sin saber cuándo y dónde el balón le va a caer. Ahí pasa Roa Barrena, ahí acelera, Luna le rebota bien el balón de primera, ahí se frena, y yo creo que salta. Gira, mira de riojo al árbitro, creo que es una creación de Roa Barrena, que compró a buen precio Brasenas. Mientras tanto Migliore ofreciendo un show aparte con Jiménez, le habla, le dice de todo, lo abraza, le da besos, el diálogo de Migliore con Jiménez. Primer penal que le dan a Tigre en este campeonato. Migliore que la sigue, Brasenas dice, vaya para allá, cortela. Migliore atajó uno en Tucumán y casi le saca uno a Riquelme. Sí, le atajó a Zapata en Rosario. A Jiménez le habló mucho ya. Y va a pegar Jiménez, 35 minutos. Allá dice Migliore. Allá a la izquierda, a ver, va Jiménez. Jiménez, ¡goo! ¡Gol! ¡Gol! Su mano derecha, pero el remate tiene la potencia y la precisión inmejorables. Ejemplares para dejar este insulto de Migliore y el festejo embarazado de Jiménez. Fue, o es el tercer penal.